Ya aprendimos con los años que la justicia solo se hace en el corazón. No sé si vas a caer, solo sé que el amor es tenaz y vuelve a salir como el sol. Se desmoronó tu techo, te disparaste con la vida al techo. El agujero en que caíste tiene exactamente tu mente. Quizá en tus garras estuvo el oendoconti, pero ¿cómo ibas a saberlo si además de todo sos un pobre pedazo de brutalidad desinformada? A los capellanes que te dieron falsas prédicas, Dios ya los puso parte. No llegan a ser ni siquiera hijos del infierno. En este mundo aprendimos a justiciar a un ilegal sin documentos y a perdonar al que tiene licencia para matar. Los hechos superan las palabras y pisotean la inocencia de nuestros hijos. Pero, bajo la piedra pesada de los tiempos, la flor va a darnos su escándalo. Ya aprendimos, con los años, que la justicia solo se hace en el corazón. No sé si vas a caer, solo sé que el amor es tenaz y vuelve a salir con el sueño. Llorarás las lágrimas, las que aún nos faltan por llorar. Llorarás las lágrimas, la quísiste a gritos callar. Llorarás las lágrimas, las que aún nos faltan por llorar. Llorarás las que aún nos faltan por llorar. Los que aprenden a amarrar, aprenden a morir de a poco. Siempre serás llanto de pura cadena. Siempre serás un pedazo de vergüenza. No hay palabra de Dios que murle lo que pasó. No sé si vas a caer, el amor es tenazo y vuelve a salir como el sol. No sé si vas a caer, el amor es tenazo y vuelve a salir como el sol. No sé si vas a caer, el amor es tenazo y vuelve a salir como el sol. No sé si vas a caer, el amor es tenazo y vuelve a salir como el sol. No sé si vas a caer, el amor es tenazo y vuelve a salir como el sol. No sé si vas a caer, el amor es tenazo y vuelve a salir como el sol. No sé si vas a caer, el amor es tenazo y vuelve a salir como el sol.